Bueno, nos han llegado bolsos nuevos de Daniel Nicol y es que son una pasada. Han llegado cinco modelitos. Bueno, ahora te los voy a enseñar de nununo porque no tienen desperdicio. Bueno, este que tiene pelito, ¿qué me dices? Y todo esto bordado. Y esta es la cola, claro. Y es mochilita también. Mochilita pequeñita que me gusta mucho. Se abre así, pero esto tiene un bolsillito. En este formato hay otro parecido, de flounder. Con estas telas diferentes, así, estos acabados. Y esta asa que parece muy rojita. Y la misma, también es mochilita. Ajustable, las corre. Y igual. Luego tenemos un par de mochilas de villanas. Esta con los libros, que está preciosa. Con la copa que luego la transforma en la bruja. Y todo esto como en relieve. Y esta de la Cruella. Con 50.000 chapas. Que son chapitas de verde. Y tiene aquí un ajuste. Y el último, esta de Stitch. Que es majísimo. Todo esto está bordado. Miren el Stitch. Todo lo que ha dibujado Stitch, está bordadito. Qué colorido. Qué colorido. Qué colorido. ¡Suscríbete! Ocho Patmos. san. ¡Gracias!